Aquí está, te voy a amar, otro exitazo de... ¡Fama! ¡Yuga! ¡Fama! Esta noche te voy a enseñar lo que vale tu amor Lo que significas para mí Ya que es tiempo de amarte y darte lo que mereces Porque quiero que tú seas siempre para mí Y te voy a amar hasta ver la luz del sol Quiero vestirte de besos, llenarte de amor Y te voy a amar hasta ver la luz del sol Y de nuevo con mi cuerpo encender tu pasión Esta noche será para mí, para ti corazón Como nunca ha sido Esta noche te voy a enseñar lo que vale tu amor Lo que significas para mí Ya que es tiempo de amarte y darte lo que mereces Porque quiero que tú seas siempre para mí Y te voy a amar hasta ver la luz del sol Quiero vestirte de besos, llenarte de amor Y te voy a amar hasta ver la luz del sol Y de nuevo con mi cuerpo encender tu pasión Y de nuevo con mi cuerpo encender tu pasión Y de nuevo con mi cuerpo encender tu pasión Y de nuevo con mi cuerpo encender tu pasión